Pues se salió de control, no pensé que esto causara tanto escándalo, o sea yo fui a grabar el video a Querétaro No iba con las intenciones de que me agarrara la policía porque si me agarró la policía Amigos míos les quiero regalar 300 pesos, así como lo estás escuchando les voy a regalar 300 pesos Si quieres saber como solamente quédate hasta el final de este video y esos 300 pesos mexicanos van a ser tuyos muy fácilmente Hola amigos como están, espero que estén super viendo lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es lunes y eso quiere decir que es el primer noticiero guacamolesco de la semana Pongan a la señora del guacamole que si no luego me andan reclamando Guacamole, guacamole La primera noticia de este noticiero guacamolesco tiene que ver con el youtuber más pornográfico de YouTube Así es Hot Spanish, ya extrañaba hablar sobre este youtuber que ya tiene más de un millón de seguidores en YouTube Y que se dedica a hacer bromas sexuales, no sé cómo no le han cerrado su canal a mi amigo porque se rifa mucho Y bueno la primera nota tiene que ver con él Vámonos a la computadora para ser más explícitos con lo que les tengo que decir a continuación Aquí estamos en el Twitter oficial de Hot Spanish que el día de ayer a las 10 de la noche pone lo siguiente Pronto les tendré unos videos calientes con una youtuber caliente Pone una serie de emoticones como cara sonriente con cuernos que pero aquí me da la descripción de cada emoticón como si no supiera Después nos da la noticia de que está en vivo en YouNow Y en ese momento mi bandeja de correo se atascó de personas diciéndome que corriera a ver el YouNow de Hot Spanish Y bueno así es entré a YouNow de Hot Spanish y sorprendentemente lo veo con Soye Burger Esta youtuber muy polémica y haciendo referencia al pack Hot Spanish publica el siguiente tweet Mientras todos quieren su pack yo estoy dentro de su pack No sé ustedes qué piensen con este tweet pero a mí se me hace que está confirmando que tuvo relaciones sexuales con esta youtuber Chequen las fuertes declaraciones que está teniendo Hot Spanish Y si esto no es suficiente para confirmar lo que te estoy diciendo vean esto dice Todo esto es parte del trabajo y sube una fotografía de Soye Burger en calzones Esto cada vez se pone más intenso Después aquí hay una captura que le tuitearon del YouNow que estaba haciendo con Soye Burger Vámonos a otra pestaña de este noticiero porque aquí estamos viendo el en vivo que resubió Hot Spanish a su canal de blog Donde podemos ver que exactamente en el minuto 33 con 40 segundos le da un beso a Soye Burger Y este no es el único beso que le dio a esta youtuber sino que también le dio otro que por aquí debe de estar Sin embargo si tú quieres saber sobre esta noticia guacamolesca pues aquí la tienes con MAURG1 Todo noticiero como tú sabes es con pruebas, pruebas, pruebas Y también como tú viste al inicio de este noticiero guacamolesco Hot Spanish le dio una nalgada a Soye Burger como tú lo viste En otras noticias muy guacamolescas Este primer noticiero semanal viene cargado de muchísimas noticias muy calientes Si tú ya estás suscrito a mi canal y formas parte de esta bella comunidad de más de 1.100.000 suscriptores Te acordarás que hace algunos videos te hablé sobre la supuesta canción de Yuya El gran fraude de una persona que estaba lucrando con la imagen de Yuya Haciéndose pasar por ella para conseguir descargas de una canción que subió a iTunes, a Amazon, a la Play Store y a otras plataformas más Esta canción costaba 12 pesos y les dije a todos ustedes que se pusieran a investigar cuántas descargas tiene esta canción Para saber cuánto dinero se está llevando esta persona que está lucrando con la imagen de Yuya Y bueno gracias a muchos de ustedes recibí cientos de correos Y bueno aquí recibo una serie de capturas donde me doy cuenta que muchas personas fueron a ver la canción Y también votaron en contra de la canción dándole 0 estrellas Por lo cual la calificación general de esta canción bajó a 2.6 estrellas Aquí vemos un comentario que dice Ja 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 efectivamente no es de Yuya Si entran a la cuenta en la que dice Yuya Está la foto de una chica más mayor que ella Aquí hay otro comentario de un miembro del equipo de investigación de MAURG1 Que dice vengo por MAURG1 la canción no está tan mal Y lo interesante aquí es que muchas personas encontraron el perfil de la persona que está subiendo estas canciones Utilizando el nombre de Yuya para ganar dinero Aquí podemos ver que inclusive ya hizo un álbum Y un dato interesante es que haciéndole un acercamiento, un zoom a la portada de esta persona Podemos ver que ni siquiera se tomó la molestia de poner la cara de Yuya En otras noticias seguramente ustedes recordarán que hace algunos días hablé sobre una broma Que hizo el primo de Falcón y Reto Jorgeis Donde salía a asustar gente a las calles de Tuxtla Gutiérrez Chiapas vestido de payaso Video que le trajo muchos problemas a Jorge Ya que el pueblo de Chiapas se armó y fue a lincharlo porque muchas páginas estaban publicando su dirección Sus fotos de quien era la persona detrás de ese video Y bueno esta historia se repitió nada más que esta ocasión en Querétaro y con otro youtuber también muy famoso Su nombre es Dominic Blogshow seguramente tú ya lo conocerás Y bueno el día de ayer subió este video que se llama broma pesada, payasos, asesinos termina en arresto policiaco Y así fue, en vez de que las personas tomaran las armas y fueran a decir No está bien que asustes a las personas, nos las vas a pagar, vamos a publicar tu dirección en redes sociales Vamos a ir a lincharte, esta vez no hubo necesidad de que el pueblo se levantara en contra de este youtuber Como ustedes saben este wey vive en Celaya y si no lo sabías ahora lo sabes Así que se trasladó a la capital del estado de Querétaro, Santiago de Querétaro Donde se le ocurrió que era una muy buena idea vestirse de payaso y asustar a las personas La cuestión aquí es que de la nada llegaron como 10 patrullas, un chingo de agentes federales Porque en esta colonia de Querétaro viven personas muy importantes, muy pesadas Y se comenzaron a dar cuenta del desmadre que estaba haciendo en un parque que está al lado de esta colonia Y bueno pues los arrestaron, de hecho aquí está el tweet de Dominic Blog Show que dice Detienen a 5 payasos por sembrar pánico en Querétaro Y además de que esta noticia se hiciera muy viral en muchos medios como Publímetro También la encontré en un medio de comunicación que se llama Excelsior Que es un periódico de renombre aquí en México Vamos a leer brevemente la nota para ver que dice el periódico, a ver si está satanizando a este youtuber Y después de que te la lea te voy a dar la declaración oficial de Dominic Blog Show Cómo se sintió cuando lo arrestaron los policías, cómo fue que lo sacaron del arresto Todo eso y más en exclusiva para este canal MagoRG1 a continuación Pero primero vamos a leer la noticia del periódico Excelsior Caen 5 payasos terroríficos que escandalizaban la calle Hubo menores de edad entre los detenidos por escandalizar entre comillas Grababan a vecinos mientras les habían bromas pesadas Aquí hay una falta de ortografía en el periódico Excelsior Por ahí si gustan decirles que lo corrijan Y bueno aquí tenemos una fotografía en blur de las caras del crew de Dominic Blog Show Obviamente la censuran porque aunque tú no lo creas Este youtuber y su crew son menores de edad Son los chavitos que por ser menores de edad se salvaron de que hubiera procedido algo más allá En la capital del estado de Querétaro fueron detenidos 5 jóvenes Que vestidos de payasos terroríficos se dedicaban a asustar a la ciudadanía Policías del estado de Querétaro entregaron a los 5 payasos ante las autoridades Ya que fueron acusados de escandalizar en la vía pública Los jóvenes disfrazados de payasos fueron puestos a disposición del juzgado cívico Luego de ser arrestados en la colonia Quintas del Marqués Los policías estatales actuaron sobre un reporte recibido por parte de los vecinos de Quintas del Marqués Quienes la madrugada de ese domingo se quejaron sobre la presencia de payasos diabólicos Quienes además de molestar a los transeúntes se encontraban grabando las bromas pesadas que estaban realizando Según refiere Cuadratín Querétaro los jóvenes solamente serán acreedores a una multa Ya que no cometieron ningún lícito por el cual se les puede imputar alguna otra sanción Asimismo trascendió que los detenidos son en su mayoría personas menores de 16 años de edad Y bueno aquí continúa la nota narrándonos un poco sobre los payasos diabólicos Que están acechando varios estados de México Vamos contigo Dominic Hola que tal primero que nada un saludo a Mau y a toda su gente Te iba a comentar de todo lo que pasó con este tema de los payasos asesinos Pues se salió de control no pensé que esto causara tanto escándalo O sea yo fui a grabar el video a Querétaro No iba con las intenciones de que me agarrara la policía porque si me agarró la policía Y no solo habló con nosotros nos llevó hasta las rejas y toda la onda Este tuvimos que pagar fianza para salir y todo eso Salimos hasta las 5 de la mañana y pues la verdad estaba un poco asustado Porque como no había cárceles disponibles en Querétaro me tuvieron que llevar a otro estado Y no sabíamos que pasaría en el camino si nos iban a asaltar Porque llevamos muchas cosas de valor, cámara, equipo, todo Este salimos hasta las 5 de la mañana Un fan nos fue a sacar con su papá y nos llevó otra vez hasta Querétaro Para agarrar nuestro auto y volvernos a mover a nuestra ciudad Así que fue un desmadre No pensé que saliera tanto de control A la mañana siguiente me mandaron fotos de que ya lo había subido la policía Y que un periódico local de Querétaro y así Después en la noche ya lo habían subido Univision Periódicos realmente nacionales Pero que también los ven internacionalmente Tranquilícense un poco Ponen ahí que somos payasos asesinos Que estuvimos alterando el orden Realmente solo fuimos a grabar una broma Que no pensamos que saliera así Y realmente me gustó como quedó la broma Pero no me gustó que me llevara la policía Porque creo que a nadie le gusta eso Y pues no hagan bromas No, no hagan bromas Si tienes pensado hacer una broma No hagas bromas tan fuertes No sabes lo que te puedan pasar En mi caso me pudo llevar la policía Y como tenemos cosas de valor Típica policía mexicana Porque si estamos en México Nos asalta, nos quita todo Y nos deja por ahí tirados No éramos de ese estado La policía lo sabía Así que fue un super problema Eso es todo Un saludo Pero bueno Al inicio de este video Les dije que les iba a regalar 300 pesos Y así lo voy a hacer Es muy fácil Ahí te estará apareciendo un código Para que tú descargues La aplicación de Uber Y Mawa Región El Guacamole Te regalará 300 pesos En tus primeros dos viajes Solamente tienes que descargar La aplicación Pones el código Si no lo vas a usar ahorita Yo te recomiendo Que le tomes screenshot Y cuando necesites tomar un taxi Mejor pídete un Uber Y te sale gratis No olvides suscribirte Porque si no Te hace falta ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Bye